Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que van a hacer uso de este privilegio que tú les das en esta tarde, Padre, que tú, Señor Dios, les ayudes, les dé sabiduría e inteligencia para que puedan desenvolverse de la mejor manera ante ti, Padre. Gracias, Señor, el dulce nombre de tu Hijo Amado, Jesucristo. Las alabanzas a la hermana, su hermana. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga más. Sea bienvenido cada uno, los hermanos que nos acompañan, los amigos, sean bienvenidos. Dejen un aplauso a los amigos que están en esta hora, a los hermanos. Ese es el Señor, ¿verdad?, que hace todo, ¿verdad?, que solo los invitaron, pero el Espíritu Santo fue el que puso en sus corazones estar en este lugar. Así le vamos a dar gracias a Dios por este privilegio y vamos a entonar unas alabanzas. Y vamos a entonar la primera alabanza que está en la página 129 y la alabanza 178. La palabra dura. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Oh, qué dura es tu palabra. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Es pura para mí tu palabra bien. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que poder entender que solo seré el jugador. Lo que para mí es imposible, para mí Dios no lo será. No lo será, no lo será, no lo será, no lo será. Lo que para mí es imposible, Señor, si tú me das la fe también, sé que poder entender que solo seré el jugador. Lo que para mí es imposible, Señor, si tú me das la fe también, sé que poder entender que solo seré el jugador. Mientras poder llevar el Señor Mientras poder cumplir sueños Nuestra paz y palabras bien Tu cuerpo es el Señor Tu me daña fe también Es que vuelve el Señor Que no nos haya ayudado Aleluya, gloria, Dios mío Así vamos a entonar la siguiente alabanza Que está en la página 174 Y la alabanza 239 Por una senda estrecha Gloria a Dios, aleluya Por una senda estrecha andaba yo Y ahí a un extraño fin La página que era la emoción Que era una tuve conmigo Deja en tus frutos y en él Oír tu tierra no te amar Que vaya en esta puerta que es por mí Tu vida sin no dará Lame al Señor Jesús y en tu ador Tu mando la misma de a mí La fe en la gente que yo me subió Subió por el que me amé Que cae en tu luz y en tu piel Oír tu tierra no te amar Llevarme la nueva tierra que es por mí Tu vida sin llorar Tu luz permite recargar a mí Y otra cruz es de calor La misma que con miedo despegé Tu almohada en tu luz y en tu piel Que cae en tu luz y en tu luz y en tu luz La fe en tu luz y en tu luz Que cae en tu luz y en tu luz Que cae en tu luz y en tu luz Que cae en tu luz y en tu piel Oír tu tierra no te amar Y otra cruz es de calor Que va a dar esta puerta que es por mí Y otra cruz es una cruz ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria 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 a Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!